en Buenaventura y Tuluá, en donde se registran hechos que están en desarrollo. Vamos con Gustavo Andrés González. Buenas noches, Gustavo. Adelante. Buenas noches y mucha atención que fue capturado en las últimas horas el presunto homicida del líder social de Buenaventura, Temístocles Machado, en un hecho ocurrido el pasado 27 de enero en este puerto sobre el Pacífico colombiano. El capturado respondió al nombre de Fabio Segura Garcet, de 28 años, conocido con el alias de Don Vic, y fue capturado por el delito de tráfico de estupefacientes. En su poder fueron encontradas municiones, armamento y también 500 gramos de cloridato, de cocaína. Sin embargo, en las próximas horas o en los próximos días, mejor se espera que sea judicializado por el delito del homicidio de este líder social del puerto sobre el Pacífico colombiano que tanta conmoción causó a principios de este año. Las autoridades adelantan todas las investigaciones correspondientes para esclarecer la participación de este hombre. En otras noticias ya del centro del Valle del Cauca, fueron asesinados en el centro de esta población de Tuluá dos personas, Edwin Andrés Andrade Mendoza y Célimo Antonio Alzate, quienes se trasladaban en un vehículo de marca Alegro y fueron ultimados por sicarios que le dispararon en varias ocasiones. El primero de estos tenía como profesión, o mejor, era pensionado como sargento viceprimero del Ejército y el segundo tenía antecedentes por supuestamente haber sido indiciado por los delitos de extorsión y concierto para delinquir. Las autoridades investigan en estos momentos las causas de este doble homicidio que ha generado bastante conmoción en esta ciudad. Sin embargo, hay unas versiones preliminares que indican que iban a adelantar una actividad delincuencial que aún no ha sido confirmada por las autoridades. Es la información que registramos a esta hora. Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.